Bueno, venimos. Sobre el tema del liderazgo hay un libro interesantísimo sobre esto de los líderes públicos, que se creen eternos, permanentes, que creen que la historia comienza con ellos. El caso de Trump, todo anterior no sería para nada, ahora es fuerte, Estados Unidos, creo que también el caso del presidente Chávez, algo parecido también en su tiempo, con ellos a cambiar absolutamente todo. O Putin, que está reinventando de nuevo la Constitución Soviética, o el zarismo, es decir, casi todos los líderes quieren comenzar con él la historia y a partir de ello hacer la Constitución, las leyes, cambian las banderas, cambian los signos. Lo que pasó con Gaddafi, cambió la bandera de Libia, ahora restituyó la bandera antigua, es decir, vuelve a situaciones anteriores. ¿Dónde está el buen liderazgo y el mal liderazgo? No constituyó la antigua. Bueno, quizás la historia, que se encarga de colocar las cosas en su exacto lugar, usted menciona interesante, porque el caso como, es decir, el caso de Alemania, la canciller, Angela Merkel, ha hecho un trabajo extraordinario como líder, como líder, pero no solamente como líder a sí misma, sino como el país, que ha tomado un nuevo carácter, porque muchas personas veían todavía Alemania con cierto cuidado, y resulta que no hay un país que ha tenido una acogida a la integración. Sí, más que una humana es líder de la Unión Europea de Europa. Y un carácter humanitario súper destacado. Ahora con los refugiados ha sido una humana. Un carácter súper destacado y es un liderazgo muy interesante, que casi seguro que históricamente va a ser modélico. Porque hay líderes que se agotan, como ustedes mencionan. No, no solamente que se agotan, uno sabe cuándo debe retirarse. De Gaulle, que era el héroe, el amado de las franceses, en el 68, cuando yo fui a la calle, y yo, bueno, y hago un referendo. Si me quieren, sigo, y si no, me voy. Contarón en contra y se fue. O sea, tiene esa predicción y esa prudencia. Y fue un superhéroe. Y lo que sucede aquí es que el líder también debe tener ese olfato. Es muy difícil ser líder, es muy fácil ser jefe. Sí, jefe. Porque jefe es un titulo. Y así ha habido muchos presidentes de muchísimos países, que en algún momento ejercieron muchísimo poder. Pero ese liderazgo es porque queda diluido. Y inclusive no queda un legado. A momento de Ecuador yo creo que el presidente correr tu olfato político, para no pedir un referéndum de prolongar su mandato, porque lo iba a perder, porque hemos visto las dificultades que tiene ahora en mantener a sus candidatos en las elecciones de Ecuador, que van a ir a la segunda vuelta, y si es segunda vuelta, seguramente lo derrota. Pero que están tratando de que no vayan, es donde viene la prudencia. Hasta ahora si no, es muy claro en no ir. Pero no debería presionar tampoco para que las cosas no se den armónicamente. Y con la posibilidad de, bueno, sabemos, de regresar. O sea, hay cosas que... Ah, no, claro. Hay líderes que regresan, por supuesto. Y eso puede ser apoteósico. Hay líderes que regresaron, va a ser de una manera extraordinaria. Churchill, como uno de los líderes que tenía grandes éxitos y de repente volvía después de un fracaso. Entonces por eso este tema es apasionante y también es interesante que las personas que nos ven aprendan de esos liderazgos las cosas positivas y lo expliquen en su vida personal. ¿Usted hace el curso sobre esto? ¿Lo difunden? ¿Entrenan? ¿Cómo? Efectivamente, nosotros tenemos una organización que se llama axnthinktank.com, tanque de pensión donde participan muchísimas personas, todas las personas que quieran hacerlo, que están invitadas a nuestras redes sociales, pueden acudir a axnthinktank en nuestras redes sociales y pueden tener toda la información y comunicarse con nosotros. Tenemos especialmente temas de liderazgo, temas de gerencia, para que apliquen ese liderazgo. Realicen su vida personal y puedan resolver problemas, porque la idea también del liderazgo es que el liderazgo verdadero satisface las necesidades. No es que el líder no tiene problemas, sino que el líder resuelva. Es que el líder más fuerte es el que tiene la capacidad de resolver los problemas de los demás. Es el liderazgo más fuerte. Lo que decía al comienzo, no solamente por imposición, sino por convencimiento. Cuando el liderazgo es tipo Mandela, que lo aceptan y gana elección, inclusive no quiere repetir, con cariño y afecto, no es el liderazgo impuesto a la fuerza, con los militares, con los cañones. No, y es un liderazgo, es un caso de Mandela interesante, porque todos los demás líderes globales lo reconocen. Y el pueblo, sobre todo, su pueblo. Pero además ese reconocimiento, además lo profesional, hace que sea un caso de estudio desde la Policía Internacional de primer orden. Entonces yo creo que cualquier político, cualquier dirigente, inclusive empresarial, debe pensar en eso. Es decir, cómo desarrollar su liderazgo de una manera constructiva. Lo que tú decías, la elección del poder, no es tener mucho poder pero no ser líder. A eso de Hitler, que decía todo el poder del mundo y ahora es una persona que tuvo que suicidarse porque iba a un tribunal penal internacional. Así es, y yo creo que si el tema del legado, la trascendencia y la contribución que debe hacer un líder, de cualquier orden, es decir, del orden comunitario, hasta el orden global, es fundamental. Sobre todo los líderes mundiales, porque tienen grandes responsabilidades, tienen un alto grado de dificultad y nosotros respetamos eso. En el presidente Chávez había muchos de estos componentes del carisma, de seducción, de ibris, de egocentrismo, pero los líderes son egocentridos, son caudillos. Pero también hay el tema de que si no administra bien esa inteligencia, esa capacidad puede ser muy negativa porque se lanzan por un despeñadero y de repente no se echa atrás para corregir o se aceptan las críticas. Sí, porque el liderazgo funciona como un triángulo. Es decir, el carisma es un elemento. La capacidad de dar o quitar es un elemento fundamental que debe ser el tema del poder. Yo te puedo dar o te puedo quitar esto. Pero el otro tema es tener un modelo, vamos a decirlo así, de gerencial, positivo. Es decir, que funcione y que a largo del tiempo ese modelo genere prosperidad y deje un legado positivo. Eso es muy importante para que a largo plazo... Eso es muy importante para que a través de la oposición falte ese liderazgo carismático que tenía en otras opciones. Por el modelo y proyectos de cambio necesitan un ser humano que la gente lo admire, lo respete y lo siga. Pasa de ese modo. Por eso colocamos el ejemplo de... Me parece que es el liderazgo del futuro. Es una persona que es multicultural, es decir, en su gabinete hay un conjunto de personas de variedad de religiones... Y se pone inteligentemente bien cuando Lompa ha sido muy inteligente, pero con los europeos también, a la vez, como tú decías, con todas las comunidades en Canadá variadas, lo aceptan... Que es difícil, no hay pareja... Multicultural, es un hombre muy importante también, sumar... Y manejo temas geopolíticos de manera muy interesante también. Recordemos que Canadá está muy próximo a los mios oviéticos. Y Estados Unidos, peca con algo. Pecado. Entonces, él dio una posición geoestratégica fundamental. Y debemos... Me parece que es un liderazgo que hay que observar con mucho detenimiento. ¿Ustedes... Nosotros pretendemos realizar varias actividades en Latinoamérica, en Latinoamérica, en Latinoamérica, en las instituciones que tenemos. Y, bueno, queremos invitar a todas las organizaciones venezolanas que quieran unirse a nosotros para con esas alianzas mostrar las capacidades agenciales que tiene nuestro país, organizaciones de todo tipo con las que tenemos alianzas. Ahora, ya desde la escuela secundaria, la universidad, en el caso de los modernos de los Unidas, al formar jóvenes, con una visión más universal, va quedando líder en el futuro. Bueno, esa es una de las cosas extraordinarias. Ustedes han participado con mucho vigor en ello. Y, de alguna manera, eso permea también al resto de la comunidad. O sea, ese estilo de gerenciar, ese estilo de hacer un liderazgo sano y un liderazgo productivo es lo que hace que los países progresen. Y al final, esa es la búsqueda que tiene, digamos, el mundo moderno. El progreso, la aplicación efectiva de la tecnología. Y que, además, al final, al final, con el modelo nuestro, hacemos énfasis en esto. Las personas alcancen sus objetivos personales. En el caso del Papa Francisco, un liderazgo nuevo también en la Iglesia Católica, con la sencillez y la humanidad. Por supuesto, también con líneas muy novedosas. Porque el líder tiene que tener también una impronta para el particular, ¿no? No, el caso del Papa Francisco es interesante. Vamos a ver en los próximos años cómo termina de desenvolverse. Porque la labor de los Papas me parece que es una labor desde años y de mucha felicidad. La palabra pontífice viene de eso, de hacer puentes. A ver. De unir grupos, gentes, religiones. Y un Papa tiene que ser esa expresión de la unidad. Efectivamente. Entonces, también es un modelo muy interesante. Es un Papa latinoamericano, con una fuerte presencia internacional, en medio de grandes conflictos internacionales. En medio de grandes conflictos internacionales, donde él tiene una intervención protagüeca. Y en relación con otros líderes, sobre todo del comercio, de la banca, de la industria, de la industria. Bueno, está pasando eso mucho. Bueno, vemos el caso de Trump, que saltó de las empresas privadas, o del mundo empresarial, a la presidencia de la República de Estados Unidos. Y el caso de Macri. Más pido interesante, en realidad, que es un nuevo liderazgo latinoamericano. Y es un caso que también estamos observando con detenimiento. Se está remitiendo poco a Ecuador, que se remitió poco para sí también, empresarios, que quieren ir a la política, que tuvieron un éxito en la empresa, porque hay muchos políticos que nunca tuvieron ningún tipo de empresa, y llegan a manejar la empresa más grande, sin tener experiencia económica o administrativa. Y ese liderazgo nuevo, en el caso de Macri, lo estamos observando porque es un liderazgo que comienza a construirse en Latinoamérica, nuevo, el famoso modelo del cambio del pente rural. Y comienza a tener una presencia interesante en Europa, una relación muy armoniosa con el señor Trump. Se parecen a ambos. Entonces, pareciera que los modelos gerenciales están siendo apetecidos en el mundo político. Esa es la cuestión pragmática. Muchísimas gracias, Rafael Nieves. Muchas gracias. En esta conversación, hoy no hablamos de negocios, sino de liderazgo. Es un tema extraordinario. En definitiva, el éxito económico, social, humano de un líder, es en función de que la gente lo siga queriendo aceptarlo. Y que pase, como el caso de Mandela o Gandhi, sin ningún problema en la historia, y en cambio otros líderes son condenados después de que el poder se les va de la mano. Seguimos en otro escenario con otras noticias. Siempre en brújula internacional.